Hola amigos, Assalamu alaikum, mi nombre es Mohamed, yo soy de Pakistán y vivo en México. El día de hoy tenemos, hay nuevos vídeos para reaccionar, este vídeo es muy interesante, el título del vídeo es Centroamericanos le deben mucho a México, por supuesto, pero sé, vamos a ver que interesante este vídeo es. El link de este vídeo voy a dejar en descripción, pueden ver y pueden suscribirte al canal de Adrián González, tiene muchos muy buenos vídeos, pueden ver y pueden suscribirte a su canal. Igual pueden seguirme a mi Instagram, es Pakistán en México y también suscríbete a mi canal. Vamos a ver este vídeo y fin de este vídeo voy a dejar mi comentario, mi opinión. A medianoche fue el momento en que nosotros tuvimos que salir, fue por la seguridad de mis hijos, o quieran o no, son obligados ellos a entrar a pandillas. Si los muchachos no aceptan, ya no solo es la amenaza contra ellos, sino contra toda la familia. Lo buscan a uno donde quiera que esté, ya sea en los colegios, en los trabajos, donde sea. Primero salió mi esposo con mi hijo mayor. Empezaron las amenazas contra mi hijo menor y mi esposo tuvo que regresar y venir y recogernos a nosotros, ¿verdad? Y venirnos así. Lógicamente lo perdimos todo. Casi todas las personas, todas las inmigrantes que llegan a México para cualquier razón, tienen su casa, se entiende en su país, pero tienen unas historias muy dolorosas, la verdad. Recién llegamos nosotros en casa, migrante ahí nos recibieron. Inmediatamente empiezan a orientarlo a uno con el trámite para nosotros tener un permiso o tener papeles de México, ¿verdad? Es un trámite que hacemos para condición de refugiados, que hay otra entrevista con Comar también. Y en eso nos informaron que existía ACNUR. Para entrar al programa de integración familiar para refugiados, pues... ¡Wow! Yo casi tengo mucho año aquí en México y siempre lo vi en noticias sobre los inmigrantes, pero no lo sabía que tenía ahí una organización, un centro que ayudan a refugiados en México. En este caso hay uno de Comar y otro es ANUR. Y la verdad está trabajando muy bien para los inmigrantes. No es como en Estados Unidos, ya sabes cómo se está haciendo allá en Estados Unidos. Pero aquí sí, no lo sabías, pero sí hay organizaciones y hay centros para que están ayudando a los inmigrantes. Está muy, muy buen trabajo, la verdad. Era necesario que nosotros tuviéramos la tarjeta de residente, la que nos daba migración. Íbamos todos los lunes en la mañana a firmar, porque hay que estar yendo a firmar con Comar directamente. Nos dieron una respuesta positiva. Inmediatamente fuimos para ANUR. Nos recibieron muy bien. Van a estar muy bien, les vamos a arruinar con trabajos. Ya los muchachos van a ir con su escuela, con sus becas y todo. Se les va a apoyar con el primer mes de renta. La primera semana para nosotros fue un tanto difícil. De empezar a moverse a entrevistas de trabajo, a las escuelas de los muchachos. ANUR nos llevó lo que es útil, nos llevó lo que son las mochilas, todo lo demás que yo necesitaba. No fue fácil porque trabaja el que quiere. Aquí solo es de echarle ganas. Tuvimos mucho que agradecerle a ANUR porque nos apoyaron. Ya nosotros ya teníamos el trabajo para el lunes, tanto mi esposo como yo. Wow. Se ve ahí como casi todas las inmigrantes que llegan aquí tienen que registrar en este Comar. Y después si ayudan mucho, se arreglan sus papeles. También se dan algunos papeles que si pueden trabajar aquí en México. Luego, luego si pueden encontrar un trabajo. Sí, es un muy buen trabajo. Y la verdad es como México tiene unas oportunidades para todas las inmigrantes que llegan aquí con manos abiertas y reciban y también como ayudan. Hace un año yo comencé con la venta de la ropa. Me voy a los mercaditos. No va bien, gracias a Dios. Miramos ahora el futuro de nuestros hijos es mucho mejor. Se han adaptado muy bien al sistema de aquí. La mayor recompensa para nosotros es verlos a ellos felices. Y lo que más me gusta es que están muy motivados con prepararse aún más. Seguir y seguir hasta la universidad. Aquí en México se pueden hacer las cosas, pero hagan todo el proceso. Uno puede salir adelante. Aquí se le echa ganas. Aquí hay trabajo. Y sobre todo la seguridad que nosotros tenemos en este lugar. Aquí hay muchas oportunidades. El futuro aquí de nuestros hijos es distinto. Y aquí nuestros hijos tienen una vida. Al final nosotros miramos la recompensa. Que valió la pena el esfuerzo. Que valió la pena pues... Sí, por supuesto en México hay muchísimas oportunidades. Y gente que si quieren trabajar. Porque sí, todas las personas tienen que trabajar duro. No es fácil que va a tener todo en gratis. Las inmigrantes que llegan aquí, si reciben muchas ayudas desde México. La gobierno de México y también la gente se ayudan. Y si todas las personas que si vienen, inmigrantes, por supuesto tienen alguna razón. Nada, si quieren solo viajar tanto para cruzar fronteras. Es un peligroso, una viaje muy peligrosa. Todo para el futuro de sus niños. O sea, para su nueva vida. Para un nuevo futuro. Entonces sí, sí. Buscan una oportunidad. Aquí está en México. Y como en esta historia, esas señoras. Así es que le echan de ganas. Y ahí todos tienen que hacer algo. Pero aquí... Tienen todo en México. El esperar. Yo de mi país salí por grupos de... Hay mucha gente mala pues. Por ejemplo las pandillas. Y me han arruinado la vida pues. Yo salí solo. Mi familia salió primero porque ella fue amenazada. Cuando entré aquí a México, Llegué al albergue de Chiapas. Y no estaban pasando los trenes. Entonces tuve que albergarme ahí. Cuando uno llega al albergue, Lo que le pienso es su identificación a uno. Ya le preguntan a uno. ¿Qué andas haciendo aquí? En ese momento yo no vengo ya. Con esa idea de ir al norte. Nada. Sino que yo vengo buscando a mi familia. Porque se me ha venido. Yo no tenía comunicaciones con ellos. Pues hasta después. Porque yo me comuniqué con ellos. Ya me comentaron de que se encontraban por acá. Entonces dije. Pues yo me voy. Cuando yo llegué aquí. Pues ya mis familias estaban alegres. Porque yo llegué. Y ya me dijeron de que los papeles. Pues que teníamos que anexarlos. Anexiarme el papeleo de ellos. Para que ya saliéramos todos en familia. Entonces hicimos eso por medio de la abogada. Ella nos ayudó mucho. Y que fuimos con ella a tomar. Y ahí para acá pues. Pues todo ha estado bien. Estuve yendo a firmar. Como unos tres meses firmando. Y me dijeron de que ya no. No había necesidad de que firmar. Solo que dejara mi número de teléfono. Y que estuviera pendiente de él. Para que. Porque me iban a llamar. Para la otra entrevista. En familia está bien. Ellos están trabajando ahorita. Porque ahí. Ahí. Ahí le hacen el estudio a ellos. Les traen los libros. Ellos estudian. Y ahí les hacen los exámenes. Y aprovechan para ayudarles ahí a. Hacer cualquier cosa a las madres. Como cuando yo llegué aquí. Que yo. Fue ganándome la confianza de ellos. Porque yo les ayudaba a hacer cosas. Yo trabajé bastante ahí. Y yo lo que les diría es. Que los que llegan hasta aquí. Tienen esa meta de. Darles los papeles. Que tengan paciencia. Aquí todo es bien diferente en México. Y los han hecho. Los han dado un trato excelente aquí. Bien bonito. Aquí los han ayudado mucho. Me siento feliz aquí. Gracias a Dios. Manejé un restaurante por 11 años. Y el 2015 recibo una nota. Donde me empiezan a cobrar extorsión. Y al no poderla pagar. Me amenazaron. Y me dieron 24 horas. Para poder salir del país. En condición de refugiados. He probado mi fe muchas veces. Aquí en México. Cuando llegué aquí. Vi que había muchas personas en un lugar. Me dijeron que ahí me podían abocar a la Comar. Ese mismo día conocí Comar. Yo le diría a muchas personas. Que hagan el proceso. Que puedan legalizarse. Me van a estar diciendo. Ay ese es un proceso que dura mucho. Y el primer paso es tener paciencia. No para todos el proceso es rápido. Te hacen una entrevista escrita. Y luego me hicieron una entrevista hablada. La entrevista duró media hora. Y fue a los tres lunes cuando me dijeron. Menos que aquí hay unos procesos. Que te dan unos papeles. Una identificación. Te hacen un papel legal. Que está aquí en el país. Es legal. Porque todas las inmigrantes. Que se entran en México. A cualquier país. O sea. De manera ilegal. Solo cruzando las fronteras. Entonces si gobierno. A una organización. Está ayudándonos. Por ejemplo. Comar y otro de Nur. Entonces está haciendo un trabajo. Muy. Muy buen trabajo. Para los refijados. Que te dan papel. No está rápido. Cualquier proceso no está rápido. Pero menos que te dan papel. Para empezar. Para buscar una oportunidad de tu trabajo. Para buscar una oportunidad para tus hijos. Pues es mucho. Es mucho. Es la verdad. Pueden hacer unos futuros muy buenos. Para sus familias. Para su hijo. Dicen de que mi proceso está aprobado. Mi primer trabajo lo consigo por medio de Angolfo. Solicito un pre. Tuve la oportunidad que ese día me contrataran las dos empresas a la vez. Al Super y Mave. Fueron 11 años viendo cocinar. Viendo hacer una cosa y otra. Entonces dije. Me quedo con el super. En ese proceso me ofrecen lo que es panadería. Y dije. También quiero ser panadera. Voy por un empleo mejor. Siempre he sido positiva. Decía. Voy a conocer personas nuevas. Entré a la escuela de estilistas tendencias. Uno de mis planes siempre fue ser estilista. ¿Cuánto me he construido de donde estaba caída? Quiero decirte que estoy a más de la mitad. Hoy estoy muy bien. A pesar de todas las cosas que he pasado. Aquí donde estoy es un lugar donde no existe trabajo. Un lugar donde te sientes segura. Un lugar donde te sientes bien. Algo que te motiva mucho son los sueldos. El empleo actual me ofrece todos los beneficios de ley. Como cualquier mexicano los tiene. Servicio médico. Te ofrece un crédito. Te ofrece una cooperativa de ahorro. Te ofrece comedor. Me siento una persona que puedo probar mi capacidad. Y sé que puedo salir adelante. Me hace sentirme fuerte. Mi motivo de venirme para acá a estos rumbos fue por cuestiones de los mareros. Pues mi padrastro tenía su trabajito. Yo trabajaba también ayudante carpintero de albañil. Como miraron que nosotros teníamos trabajito y todo. Entonces los mareros le mandaron la primera cita. Una amenaza. Nosotros no pensábamos que era seria la cosa. Luego la segunda la dejaron por bajo de la puerta. Nosotros la leímos. A la tercera ya no fue cita ni amenaza. Luego lo agarraron él en el trabajo. Él venía del trabajo. Lo agarraron dos. Y lo dieron que solo lo daban dos días para que dejáramos la casa y el lugar donde vivíamos. Tuvimos que irlo porque no vale la pena lo material por la vida. Y pues yo tomé la decisión de venirme para acá a México. No tenía mucha información. Crucé el río. Incluso me tocó cruzarlo con mi niño. Lo primero que hice aquí en México cuando llegué fue buscar información. Porque no tenía idea de qué hacer, nada. Incluso la primera noche la dormí en el parque. Y luego el siguiente día pedí más información para acercarme a Comar. Ellos, muy amables, me pidieron por escrito que redactara mi historia, mi caso. Comencé mis trámites en Comar para obtener una credencial como para refugiados. Eso le brindan a uno para uno poder andar libremente. También a Arnur me hicieron como una entrevista un poco de mi vida, lo que me ha pasado. Son varios trámites que le dan a uno. Cosas que le piden del niño que trae permiso de la mamá. La tarjeta de vacuna del niño. La parte de nacimiento. Poco a poco he ido avanzando con los trámites y gracias a Dios ya voy un poco avanzado. Y espero muy pronto obtener lo que estoy luchando y por lo que quiero en la vida. Si yo pudiera regresarme, sí lo haría, pero no puedo regresarme por la situación en la que yo pasé. Hay que echarle ganas y seguir adelante. Lo mejor está por venir. Tenemos muchas responsabilidades. Yo tengo mis dos hijos, tengo uno de 14 años y uno de 18. Mi esposa pues ahorita acaba de cumplir cuatro meses de su embarazo y la empresa le paga un seguro de salud. Pues esa personita que viene en camino va a tener todas las oportunidades aquí donde estamos. La institución Acnur hicieron las gestiones para poder hablar con las empresas, llenar solicitud para el empleo. Ya después nos llaman para que nos presentemos a hacer las inducciones. La siguiente semana pues ya entrar a la planta a trabajar. O sea que trabajamos los tres. Trabaja mi esposa, mi hijo mayor y mi persona. Y el niño pues de 14 años está estudiando. Nos decidimos por esta empresa Mave. Nos llamó la atención por el motivo de que tenemos un subsidio de alimentación. Aparte de ello pues que cuando usted cumple un mes de laborar en la empresa lo suben de categoría y también le entregan un bono de despensa. Añadido un bono de producción. Para poder elaborar en Mave me pidieron fotocopia de la CUR de mi credencial que nosotros traemos permanentes en mi lugar de domicilio. Yo trabajo de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos 10 horas de trabajo. A mí me gusta arbitriar. Ahora también me dedico también a arbitriar también los fines de semana. Después de alcanzar nuestros triunfos hay que sonreír. Entonces este es un triunfo y es el momento de sonreír. ¡Wow! ¡Wow! Un muy bueno video para las inmigrantes que llegan a México. Yo creo que las inmigrantes que vienen de Sudamérica a Centroamericanos para cruzar a México. Llegan a México para cruzar a Estados Unidos. Creo que todos tienen su destino final. Es Estados Unidos. Pero no. Ahorita lo vi en este video como hay una historia de las personas que se comparten que sí vienen a México. Muchos inmigrantes que de cualquier razón tienen guerra, tienen pobre, no tienen oportunidades de trabajo, tienen problemas de familia, inseguridad, sí emigran a otros países. También aquí en México muchas mexicanas sí emigran si quieren ir para Estados Unidos. Y también por ejemplo en mi país de Paquizán muchas personas se fueron a Inglaterra, a Reino Unido, en Estados Unidos también, en Canadá, a otros países. Pero por eso no se llevan muchas como una manera legal. Si emigran tiene dinero o tiene cualquier otra manera, pero legalmente es. Aquí en México sí llegan muchas inmigrantes ilegal. Y eso sí hay problemas. Por supuesto si quieren cruzar para Estados Unidos, pero hay también que sí quieren vivir aquí en México. Y la cosa es que como las mexicanas, no solamente las personas, las mexicanas, que gentes, si ayudan a los inmigrantes como lo vimos en el último video, que las patronas y cómo ayudan a los inmigrantes. También gobiernos de Comar, una organización, y también otros de uno, de NUR, sí ayudan para tener su papel legalmente, su tarjeta de residencia. También si buscan un trabajo para ellos. Entonces es mucho, es mejor. Y creo que sí, ellos tienen que hablar bien de México y tienen que dar gracias a México. Yo también, una inmigrante, yo llego aquí a México, legalmente. Y yo estoy feliz y le gusta, porque siempre hablo de gente, que la gente son muy buenas, tienen una que son muy bonitos. Y también todas las cosas se hacen muy, muy, muy buenas. Entonces creo que la inmigración ya tiene todos aquí en México. Si quieren vivir, tienen todas las oportunidades. Por eso es muy famoso para los mexicanos que hay una frase que dicen que mi casa es tu casa. Y también dicen que donde comen dos, pueden comer tres. Eso es famoso porque sí, es cierto. Y la verdad es que la gente mexicana, si quieren ayudar, no solamente los mexicanos, si ayudan también los extranjeros. Y por supuesto es las inmigrantes que te dan para vivir una casa, o un lugar, te dan para comer, te dan sus papeles, te dan, ayudan para buscar un trabajo, te dan hacer un futuro aquí en México. En México se da todos a las inmigrantes. Entonces las inmigrantes, incluso yo, tenemos que dar gracias a México. Entonces espero que les guste en este video. Es muy bueno videos que están compartiendo sus historias. Así es México siempre. Juntos somos México. Y viva México. Espero que les guste en este video. Déjame un like, déjame un comentario. No olviden suscribirte a mi canal y nos vemos muy pronto en otro video. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós y Allah. Fiz.